¡Luchas! Lo dijiste ahí en el micrófono Tú llevas los tiempos Tú sabrás cuándo apuestas el campeonato Tú sabrás cuándo le das una oportunidad por esa máscara Aquí el campeón soy yo Yo soy quien decide cuándo En dónde y como yo quiera ¡Aster! ¡Prepárate! En verdad prepárate, porque si yo quiero Yo te hago sufrir, si yo quiero Hago una lucha extrema, si yo quiero Todo este pinche pueblo de traganopales No se presenta a la arena de Neucalpan ¿Por qué? Porque si quiero cierro la arena ¡Aster! ¡Tú! Y toda tu disquefacción que según le estabas contando Que legendario Y no sé a quién más ibas a traer, acabarán entre los pies De los Hawkan Hoy la conmemoración también de un año de la partida De un hermano, de un amigo Y lo vemos reflejado hoy en tu máscara Príncipe Ario, siempre está presente en tu corazón Duele, duele mucho, créeme que en verdad duele demasiado Hoy se cumple exactamente Un año desde que mi amigo se fue Un año donde Ha habido triunfos, derrotas Aprendizajes Pero Cada uno voy aprendiendo Hoy Del lado rudo En su entonces Del lado técnico junto a Príncipe Más que agradecido por todo el tiempo que nos dio Y conmemorándolo Conmemorándolo Espero que con todo respeto para toda su familia Y con respeto a la afición para la lucha libre Como siempre Puma, muchísimas gracias Y el mayor de los éxitos Y vean estas caras Vean las caras de los Juanca Como dice Aster Aster Prepárate y esfuérzate Público Síganos odiando Somos Lo que sus mujeres quieren Y no pueden tener Espacio Otro Somos